Muy buenos días a todos, me da muchísimo gusto estar otra vez en el Pueblo Mágico de Coetzalán. Una parte importante de esta inversión que hoy venimos a inaugurar implica en primer término la colocación del drenaje y posteriormente el concreto estampado en casi dos kilómetros del acceso hacia Coetzalán. Y eso, por supuesto, es la primera impresión que se lleva un turista, un visitante, cada vez que viene a nuestro municipio. Esa es la primera imagen y hoy, sin duda, es una imagen muy positiva que adicionalmente, insisto, trajo el beneficio del drenaje para muchos habitantes del municipio. A mí me da mucho gusto compartir con ustedes que hemos logrado que el turismo crezca aquí en Coetzalán 27 por ciento. Esta obra se hizo con el programa Peso a Peso, implicó una inversión de 24 millones 425 mil pesos. Yo quiero agradecerle a Arturo Báez, a los regidores y regidoras que autorizaron que el 50 por ciento de esos recursos vinieran del ayuntamiento. Creo que bien valió la pena esta inversión. También quiero compartir con ustedes que el día de hoy vengo a inaugurar una telesecundaria que también se hizo bajo la modalidad de Peso a Peso, con una inversión de 3 millones 187 mil pesos. Estamos en la mejor disposición, insisto, de seguir trabajando hasta el último día con los actuales presidentes municipales y estar trabajando desde el primer día con las autoridades electas independientemente del origen partidario. En este sentido, creo que siempre quien gana es el ciudadano.